Esta mujer es Ángela Buitrago, destacada integrante del Grupo Especial de Expertos Independientes que investiga en México el caso Iguala. Sin embargo, detrás de sí hay un historial oscuro. De acuerdo con el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien se encuentra en México y este 12 de enero ofreció una conferencia de prensa para denunciar a la exfiscal colombiana de inventarle pruebas que lo mantuvieron preso durante ocho años. El pasado 16 de diciembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia anuló la sentencia que Buitrago había logrado en su contra y ordenó la liberación del militar que había sido acusado de una supuesta desaparición forzada, esto al considerar que los testimonios aportados por la jurista eran falsos. En el expediente se puede leer que las pruebas que se emplearon para soportar la sentencia son frágiles, inconsistentes y no generan el grado de convicción que se exige para infligir una condena a una persona que ha sido acusada de haber participado en la desaparición forzada de personas. Los hechos por los que se le acusó derivan de la participación del Ejército durante la toma del Palacio de Justicia en Colombia los días 6 y 7 de noviembre de 1985 por parte del Grupo M19, auspiciado por el crimen organizado. Lo señalaron por la desaparición forzada de 11 personas. Esta es una parte del testimonio que dio este martes 12 de enero Luis Alfonso Plazas Vega. La doctora María Buitrago inicia su investigación hablando de que el M19 se encontraba en el Palacio de Justicia cuando llegaron las tropas del Coronel Plazas con sus tanques y se tomaron las armas en el Palacio de Justicia y cambió totalmente la parte inicial de esto. O sea que los asaltantes parecieran, cuando uno lee eso, que no fueran los señores del M19 auspiciados por los narcotraficantes, sino el Ejército Nacional. Y de ahí en adelante empieza una investigación afrutamente amañada. Es una conjura contra mí. Este, sin embargo, no es el único caso en el que la investigadora es señalada. La razón dio a conocer el pasado 7 de enero que el ex senador Ciro Ramírez Pinzón estuvo preso tres años por testimonios fabricados por la misma Buitrago, de quien dijo, Estoy seguro de que ahora tratará de impresionar a los mexicanos inventando y buscando pruebas que no existen. Ángela Buitrago, en su desempeño como integrante del Grupo Especial de Expertos, en diversas ocasiones ha exigido interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, a pesar de que la PGR ha informado que estos ya respondieron las preguntas sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Voy a ser muy clara en dos cosas. Lo que no entendemos como grupo es por qué en el caso concreto del batallón siempre hay una respuesta evasiva frente a la necesidad que tenemos nosotros de recibir las declaraciones. El coronel Plazas Vega alertó este martes 12 de enero a las autoridades mexicanas sobre la forma en que Ángela Buitrago procedió en su caso y anunció que presentará una denuncia en su contra.